hola muy buenas tardes hoy siendo el lunes 26 de octubre del 2020 en su programa cosmonautas filosóficos grabamos la edición 564 y transmitimos desde la ciudad de matamoros tamaulipas ciudad fronteriza como el beltejas muy bien hoy tenemos a nuestro invitado co-conductor al maestro al filósofo maestro alfonso vásquez al azar con licenciatura en filosofía por la unam maestría en filosofía por la unam también fue profesor en la facultad de filosofía también es profesor actualmente es profesor de la universidad pedagógica nacional y redactó el libro perfiles mexicanos ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea muy bien bienvenido nuevamente y el tema del cual vamos a hablar es sobre el capítulo octavo del libro antes mencionado la actualidad de leopoldo sella así es bueno es el último ensayo del 8 que preparo para esta edición del libro perfiles mexicanos ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea es también junto con el de la cartilla moral de alfonso reyes uno de los textos más breves de la compilación del ensayo pero pienso que sobre todo esclarece una faceta poco conocida del filósofo mexicano que como leopoldo sea no sólo tiene una dimensión meramente teórica sino que presenta también una intervención profunda decisiva fundadora de instituciones en la universidad nacional y también fuera de esta instancia que fue el espacio natural de lo cual lo sea de su formación y de su intervención como como filósofo como pensador intelectual entonces aquí lo que yo sobre todo muestro pues es la faceta política de un filósofo como leopoldo sea la dimensión incluso de militante del partido revolución institucional que lo reivindicaba sin ningún tipo de tapujo y en ese sentido creo que es interesante acercarse a esta dimensión de un filósofo una de las tantas dimensiones a través de las cuales interviene la filosofía la actividad filosófica la práctica filosófica la práctica teórica planteada en otro tipo de corrientes o en otro tipo de términos de escuelas distintas y creo que es importante observar la forma en que la filosofía o el filósofo pues ha intervenido directamente para la dirección de instituciones públicas para la fundación de nuevas instituciones que tienen esta función de divulgar el saber filosófico realizado en nuestro propio país y que finalmente pues han sido impulsadas como grandes proyectos para pues completar la obra filosófica que se inicia desde la propia fundación de la universidad nacional incluso antes de ella entonces creo que es importante también revisar esta faceta de los filósofos en general pero particularmente de un filósofo mexicano como lo fue el doctor leopoldo sea usted habla redacta en el libro hace mencionar la relevancia que tuvo en los distintos partidos políticos y los cargos públicos que ostentó leopoldo sea cuáles fueron las aportaciones políticas desde la filosofía que tuvo leopoldo sea leopoldo sea como lo señalé fue formado en la universidad nacional autónoma de méxico sobre todo bajo la éxida magisterial bajo el magisterio de su maestro jose gamos este exiliado de la república española que se concebía a sí mismo a diferencia de adorco sánchez vázquez como un transterrado es decir alguien que se implanta desde un lugar completamente distinto a una realidad nacional diferente pero que la hace propia se transterra si se implanta nuevamente en una tierra en una territorialidad con la cual se identifica de la cual se nutre a la cual se arraiga y desde cuya circunstancia proyecta pues su meditación y su filosofía josé gauss va a formar a distintas generaciones de pensadores entre ellos a la que perteneció leopoldo sea y se va a encargar a través de daniel con su villegas colegio de méxico que en ese momento era la casa de españa en méxico todavía de hacer que se le otorgaran a leopoldo sea una beca para que terminar sus estudios de filosofía es una anécdota que el propio leopoldo sea refiere en distintos sitios pero que yo la recojo en el ensayo titulado la cualidad de leopoldo sea y que en este diálogo que sostiene con su villegas con leopoldo sea le recuerda a sea piénselo bien porque si realmente se decide estudiar filosofía con esta beca que le va a otorgar la institución de la casa de españa en méxico etcétera pues puede usted morir de hambre entonces leopoldo sea acepta este reto esta noción digamos bajo la cual se ha siempre identificado a la filosofía o aquellos que se dedican con la filosofía como una senta que lleva ineluctablemente a la escasez e incluso a la inanición al hambre pero creo que esto es bastante ilustrativo porque eso no sucede definitivamente con lo cual lo sea quien a través de este apoyo que se le otorga pues logra titularse comunización filosofía y proyectar toda una obra fundamental que va a tener como principal propósito esclarecer la propia circunstancia mexicana esclarecerla a partir de determinados periodos o momentos históricos a sea se le debe fundamentalmente esta gran obra que es el positivismo en méxico nacimiento apogeo y decadencia que fue una investigación dirigida bajo la 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 tutela de josegados y que pues revisa el implantación de esta corriente filosófica de pensamiento de nuestro país desde la promulgación de la relación cívica de gavirno barreda en el 67 cuando triunfa el movimiento juarista y restaura la república hasta el partido de la unión liberal de los científicos que justificaban el régimen de porfirio díaz y cuyos máximos representantes entre otros eran justo sierra y milo rabase de que ya hablamos en la primera de estas emisiones etcétera pero pues lo sea se forma con josegados en esta recuperación de las que estructuraron la política y las bases de la cultura de la educación de la sociedad mexicana y era inevitable desde mi punto de vista que este afán de conocer y esclarecer las circunstancias mexicanas lo hiciera transitar de uno u otro modo a la actividad política y a la forma en que el intelectual podría desempeñar algún tipo de papel o algún tipo de función en ella creo que eso es lo interesante que es lo importante lo que yo también me refiero en mi ensayo a partir de una autobiografía que escribe el propio leopoldo sea es como en una asamblea regional del pri en una asamblea que en la cual participaron destacadas voces inteligencia del organismo político hay que indicar para contextualizar tan solo que en el año de mil novecientos cincuenta y cinco pues estaba ya bien consolidado el régimen político emanado de la revolución mexicana que tenía como principal órgano de reclutamiento de cuadros y de incorporación a la vida pública al partido revolucionario institucional y que era la vía digamos más adecuada para que cualquier joven pudiera inscribirse y hacer una carrera política en ese momento convergen en esa asamblea dirigida por el que fuera presidente de mil novecientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro a los propios mateos y el propio leopoldo sea entre otros personajes más en esta asamblea del pri pues leopoldo sea dicta la conferencia sobre el papel del intelectual en la política nacional y esta conferencia atrae a adolfo lópez mateos que al final de su alocución se acerca con el doctor sea y lo invita a que dirija que funda el instituto de estudios políticos y sociales del pri famoso yepes que tiene una duración hasta hace unos cuantos años que de manera completamente absurda lo clausuraron bueno hay que decir que ahorita pues el pri es una caricatura de lo que fue en los años cincuenta en los años sesenta pero de cualquier forma leopoldo sea funda esa institución que tiene como principal finalidad la formación de cuadros políticos con una alta conciencia de la ideología nacional y de ideas rectoras para su el establecimiento su propia actividad política entonces en ese momento en el cincuenta y cinco lópez mateos era secretario de trabajo después de ser precandidato del pri y lo invita a que él a que lo cual no seas haga cargo de ese instituto de estudios políticos y sociales del pri el jefe y de ahí en 1960 se hace cargo de la oficina de relaciones culturales de la cancillería mexicana de la secretaria de relaciones exteriores esos fueron sus puestos más destacados dentro de la administración pública de ahí transita sobre todo al interior de la universidad nacional a desempeñar pues puestos direcciones sumamente estratégicas como fue la facultad de filosofía y letras del sesenta y seis al setenta le toca toda la movilización estudiantil de 1968 es interesante recuperar la forma en que el director se relaciona con estos jóvenes integrantes del consejo general del web de huelga participantes los simpatizantes de la movilización 68 yo no he leído mucho sobre esta relación sobre este momento de intervención de lo cual lo sea